Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, participó en los foros regionales organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde afirmó que es fundamental fortalecer el diálogo entre las instituciones públicas y la ciudadanía, ante la consolidación democrática que logró México el pasado 1 de julio, como resultado de la evolución democrática que inició hace 40 años. En ese sentido, subrayó que entre los retos se encuentra el acercar el derecho de acceso a la información a la población en situación vulnerable, como una llave para acceder a otras garantías que contribuyan a establecer una democracia que permita mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Hay mucha parte de la población que todavía no vive la era digital y no son necesariamente los más viejos, sino también hay otros segmentos de la población rezagados a los que hay que invitar y llevar las tesis y las antítesis de la conversación democrática. Finalmente, el comisionado presidente resaltó el papel de los organismos autónomos en la evolución de la democracia en México. El INAI y el Instituto de Transparencia de Nuevo León somos termómetros de la legalidad con las que se efectúa el diálogo entre el ciudadano y el Estado. Venimos a reforzar un diálogo entre el ciudadano y el Estado. Los foros regionales fueron organizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Monterrey. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.